Un tribunal francés condenó este lunes al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, sin embargo suspendió dos años de la sentencia. Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia del 2007 al 2012 y fue declarado culpable de intercambiar y de intentar obtener ilegalmente información de un magistrado de alto rango en el 2014 sobre una investigación en curso de las finanzas de su campaña. El juez destacó que Nicolas Sarkozy no necesitaba pasar tiempo en la cárcel y que podría cumplir la condena llevando un brazalete electrónico en su casa. Nicolas Sarkozy, de 66 años de edad, es el primer presidente sentenciado a prisión en la historia moderna de Francia. El fiscal de París había solicitado una sentencia de prisión de dos años y una sentencia condicional de dos años para Nicolas Sarkozy. Sin embargo, su abogado, Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Aziberg, sí fueron declarados culpables y condenados a prisión. No tuvieron los mismos privilegios del presidente Nicolas Sarkozy.